Música Del Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo del 21 al 33 y del 36 al 38 En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quien hablaba Uno de ellos al que Jesús tanto amaba se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas lo que tienes que hacer es lo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería Algunos supusieron que como Judas tenía su cargo a la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él también Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán pero como les dije a los judíos Así se los digo a ustedes ahora A donde yo voy ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor a donde vas Jesús le respondió A donde yo voy no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor por qué no puedo seguirte ahora Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó Con que darás tu vida por mí Yo te aseguro que no cantar al gallo Antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es difícil llegar a comprender la profundidad de los sentimientos de Jesús En víspera de su muerte Y saber que pudo sentir su corazón Cuando al hecho inexorable de su muerte Se añadía la humillación de la traición de los propios compañeros El grupo de Jesús iba a quedar golpeada Por la definitiva ausencia del maestro Pero lo que impresionó más fue cuando le dice Que uno de ellos de sus discípulos lo iba a traicionar Y cuando predice que uno de sus seguidores más cercanos Simón Pedro lo negara cobardemente A pesar de que en ese momento asegura Con presunción Daré mi vida por ti Los otros huirán al verle detenido Y clavado en la cruz En verdad era de noche Nuestra atención se centra estos días En este Jesús traicionado pero fiel Abandonado por todos Pero que no pierde su confianza en el Padre Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Pronto lo glorificará Dios Podemos imaginar la situación en la mesa Uno de ustedes dice Jesús me va a entregar ¿Pero quién? Seguramente que todos nosotros De haber estado en la mesa Nos hubiéramos preguntado a nosotros mismos ¿Será posible que yo sea el que va a traicionar al Maestro? Y la verdad es que la respuesta es sí Cada vez que a pesar de que sabemos Que lo que vamos a hacer es contra la fe Contra nuestro prójimo Contra Dios mismo Y lo realizamos Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Actuando de la misma manera que Judas Estamos traicionando la confianza de Jesús Él nos llama amigos Y nos ha llamado para seguirlo Y para ser un instrumento de su amor y de su gracia Y en lugar de ello preferimos nuestros propios caminos Nuestros propios intereses El mismo Pedro que amaba con todo su corazón a Jesús Que decía estar dispuesto a morir por él Lo negará no una, sino tres veces Igualmente nosotros lo hemos negado muchas veces No tenemos fuerza para ser fieles Pues esta fuerza viene de Dios El amor al Maestro y el poder del Espíritu Que mora en nosotros Son los únicos elementos que nos hacen ser verdaderamente fieles Busquemos en estos días crecer más en el amor La traición no es solamente patrimonio de Judas Lo es también de los demás discípulos Quizá Judas lo traicionó porque se sintió traicionado en sus expectativas Él creía realmente que Jesús era el Mesías Pero también creía que Jesús se había traicionado a sí mismo Al rechazar a los que habían querido hacer de él un salvador político Ahí fue donde dejó de ver el sentido En que no vale la pena seguir con aquella historia Es más, había que terminarla Darle un final Pobre Judas No había entendido nada Pero Jesús no pierde el ánimo Y entre contradicciones nos da la lección De que cuando una obra viene del Padre Este se encargará junto con su Espíritu De no dejarlo morir Pese a las amenazas Es la fe de su Padre Hay que vivir con la posibilidad De que también nosotros Podemos traicionar a Jesús Y el Evangelio Esto sucede cuando llegamos a olvidar Los contenidos de justicia De misericordia y de perdón No nos extrañemos de que la traición Este más rondando nuestra propia casa Que el Señor los bendiga Todas las cosas renacen en la nueva creación Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones